Creo que jugamos un gran partido, contra un gran equipo, rápido, con jugadores de otro nivel, mezclado, pero vamos encontrando lo que queremos y gracias a Dios va funcionando. Creo que jugamos un partido espectacular. Un trabajo bastante interesante en la mitad de la cancha, en un equipo duro también, porque más allá de la juventud y que como dicen, no son equipos que están jugando el federal, pero son equipos de jugadores bastante interesantes. Sí, por eso te digo, mezclado un mixto de equipos de jugadores de otro nivel, con chicos que están sumando, pero fíjate que erramos un penal, tuvimos un mano a mano de Lenano también ahí, que no pudimos abrirlo el primer tiempo, pero nunca bajamos y nos rendimos y este equipo tiene mucho para dar todavía, esperemos seguir por este camino. En el final te pegó uno un cadazo, se puede notar. Sí. Pero bueno, a mí me sacan amarilla y ellos no, pero no importa, los tres puntos tienen en casa. Bueno, la verdad que seguís trabajando pensando en San Alberti. Sí, no tenemos que confiarnos, no hemos ganado nada, son tres puntos para seguir prendidos ahí y esperemos poder ganar en Alberti y que el estudiante pueda perder algún puntito para poder estar en la punta. Realmente las expectativas se te dieron de poder jugar y debutar en primera oficialmente, debutaste con un gol. Bueno, sí, la alegría inmensa que se nos están dando los resultados, esperaba este partido desde el primer momento que me lesioné, que me dijeron que tenía dos meses parado, lo sufría día a día. Mis compañeros de pensión saben lo que sufría en silencio y a puertas cerradas, pero por suerte se nos pudo dar. ¿Cómo viste el partido de adentro? ¿Cómo te sentiste vos físicamente? Y me sentí muy bien, yo estoy con el trabajo del Salvador, nuestro preparador físico, desde el primer momento que me lesioné, fortaleciendo, poniéndome a punto para este partido, y estar bien, me sentí muy bien físicamente. ¿Y a quién le dedicas el gol? Principalmente se lo dedico, bueno, a los dirigentes, al cuerpo técnico, a todos los que nos bancaron, a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo Campi, que está en el cielo. Un triunfo para estar segundo en el campeonato, nada menos que a un punto de estudiantes. Bueno, sí, si bien nos fijamos la tabla, no te voy a mentir, pero nosotros estamos concentrados en cada partido, cada partido es una final para nosotros y damos todo pensando en cada partido para ganar. ¿Cómo viste a Atena? ¿Un equipo duro más allá de la juventud? Y si bien es un equipo duro, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, tuvieron un par de oportunidades, pero claramente fuimos superiores nosotros y se nos dieron los goles. Bueno, a trabajar en la semana, seguramente pensando en Alberti también. No, si bien ya termina este partido, ya estamos pensando en el otro, no nos relajamos en ningún momento y bueno, a trabajar para que se nos dé el próximo resultado.